¡Hola, hola JaviFriends! ¿Cómo están el día de hoy? Yo los extrañé bastante. Sé que estuve súper ausente, pero estuve trabajando en JaviFriends.com, que es nuestra página oficial donde vendemos slime y squishies y muchas otras cosas más. Se las voy a estar dejando en la caja de descripción para que la visiten. ¡Soy los slimes! ¡Soy los slimes que pedí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Javi! Y por fin, tanta espera, ya me llegó este gran slime que me pedí. Está súper hermoso, no puedo creer. Parece en serio de verdad. Y me vino de regalo un slime y un activador. Está muy bien lo que te viene. Compren su slime con chico Javier para que lo tengan. ¡Muchas gracias! El día de hoy les voy a estar enseñando una manera súper divertida de regalar cositas. Por un lado tenemos esta... Es como una lapicera en forma de helado. Está súper bonito. De este otro lado hay una piñata en forma de corazón y adentro tiene dulces. Y ahora sí vamos a abrir la cajita. Viene esta botellita... Con esta bolsita que dice algodón. También viene con un instructivo y dice... ¡Haz una botella galaxia! Ok, vamos a ir sacando todo lo que viene aquí adentro. Viene esta bolsita con diamantina y estrellitas. También viene con este líquido mágico. ¿Quién sabe qué es esto? Con unos colorantes. Una cuchara. De acuerdo, dice en un recipiente agrega el algodón de un color. Y mezcla con el líquido mágico hasta que quede húmedo. Ok, vamos a agregar este líquido mágico. Es como que parecía agua pero está un poco más espeso. Ahora vamos a ponerle el colorante azul. Agrega los algodones ya hidratados a la botella de manera intercalada. Ok, tenemos que ir haciendo lo mismo con diferentes colores. Entre cada capa de algodón coloca un poco de brillantes estrellas y listo. Oigan, esto está súper fácil pero vamos a seguir haciendo esto. Tenemos que ir agregándole estas estrellitas que supongo que va a ser el efecto como de una galaxia. Ahora vamos a agregar el color morado. Vamos a poner el algodón adentro. Y vamos a colocar este líquido. No olviden que debemos de ir intercalando también la diamantina con las estrellitas. Esto le va a dar el efecto súper padre. Oigan, este colorante rosa está increíble. Me gusta bastante. Oigan, quédense hasta el final del video para que les diga el resultado de los ganadores del sorteo que hice a través de Facebook. Donde les pedí que le dieran like a una foto. Ya tenemos a los tres ganadores y estoy muy ansioso porque me respondan para poderles enviar su regalo. Y volviendo con el video, vean qué bonito queda esta botella. Está súper padre. La puedes utilizar para decorar tu cuarto. Me gusta bastante. Ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es inflar un globo. Yo voy a hacer un corazón y les voy a enseñar cómo hacer una piñata de corazón. Sé que ya hay globos en forma de corazón. Pero sé que en muchos otros lados no los pueden conseguir. Entonces vamos a hacerlo de la manera tradicional. Y es utilizando cinta adhesiva y un hilo o alguna cosa que lo puedas estirar de esta manera. Bueno, en este caso yo lo que hice primero fue ponerle bastante cinta en la parte de abajo para que quedara más estrecho. Ok, queremos que quede como un corazón. Y esto tiene forma de todo menos de un corazón. Vamos a empezar de nuevo. Ya, ya, ya. No te devaluas, Javi. Ok, vamos a comenzar de nuevo porque eso fue un total fracaso. Inflé otro globo, le puse cinta adhesiva, le puse el hilo. Y simplemente le pusimos de un lado la cinta y del otro también. Ahora sí vamos a ponerle bastantes capas de papel. Vamos a dejarlo secar entre cada capa. Y en lo que eso se seca, ahora vamos a estar pintando una caja que puede ser reciclada, puede ser de caja de zapatos, no importa. Ya saben que a mí me encanta hacer como que dibujitos, títulos y cosas así. Así que en este caso estoy haciendo un título que se llama Rompecorazones. Ya que como es una piñata, pues siento que va como que muy ad hoc. También dibujé el monedero en forma de helado y también hice la botella de galaxia, le puse el incluye. Todo lo que tú quieras agregarle, puedes hacerlo. Doblé una hoja a la mitad y la recorté en forma de la mitad de un corazón. Está súper padre porque cuando desdobles la hoja te va a quedar como un corazón perfecto. Haz los cortes necesarios para que te quede muy similar al tamaño del corazón de la piñata. Una vez que ya tengas la medida perfecta, ahora sí toma un lápiz y empieza a calcar todo. Incluso estoy calcando monedero en forma de helado. Y ahora sí que ya que tengas todo bien trazado en la caja, voy a estarlo recortando. Así es como nos queda. Puedes pintarlo como tú gustes, puedes hacerlo solo de un color, pero ya saben que a mí casi no me gusta que solo sea de un color. Estoy agregando todo un arco iris en esta caja. Me encanta hacerlo así e incluso como que los fui mezclando bastante para que se vea como degradado. Ahora sí, vamos a ir haciendo todo el instructivo que ya vieron al principio. Tú puedes hacerlo idéntico como el que yo te estoy enseñando o también puedes hacerlo diferente. Te recomiendo mucho que pintes bastante los dibujos para que se vea más pro y más bonito todo este asunto. Ahora sí, haz como una U para poderle hacer unos cortes en el cual vas a ir guardando lo que tú quieras. Yo decidí guardar aquí dulces, pero tú puedes guardar lo que quieras. Ahora sí, una vez recortados todas las etiquetas y todos los dibujitos que hayamos hecho, pégalos con silicón. Yo pinté la piñata de color rojo, pero tú puedes hacerlo del color que quieras o incluso ahora que lo estoy viendo puedes hacerlo como que tipo arco iris. Me encontré una bolsita por ahí y decidí agregarle el algodón o tú puedes utilizar algodón, pero yo decidí utilizar relleno para almohada. Le pusimos la etiqueta que dice algodón y en otra bolsita le puse la diamantina con las estrellitas. Y el líquido mágico es nada más y nada menos que glicerina. Ahora vamos a poner todos los líquidos en la parte de adentro, también la cucharita, la diamantina. Y en la piñata te digo que puedes guardar lo que tú gustes. Yo en este caso voy a agregar todos estos dulces que honestamente después del video me los comí yo todos porque me encantan. Ahora vamos a doblar nuestro instructivo, vamos a pegar nuestra bolsita y también la botellita con un poquito de silicón, tampoco abuses de eso. Pega la piñata en su lugar respectivo. Y listo, así es como nos queda este regalo. ¿A poco no está súper padre este rompecorazones? La verdad es que me gustó bastante. Puedes hacerlo para regalárselo a tu amigo, a tu amiga, al niño que te gusta, a tu novio, no importa. Ahora sí voy a dar a los tres ganadores del sorteo de la foto de Facebook, así que vamos a comenzar. El tercer lugar es para Juliana Arredondo. El segundo es para Esmeralda Maldonado. El primer lugar es para Yexalén López. Muchas felicidades a estos tres ganadores. De verdad que gracias por participar, por apoyarme dándole like a la página de Facebook. No se preocupen si no ganaron, muy pronto voy a estar haciendo otro sorteo. Voy a estar regalando diferentes slimes. Quizá voy a estar regalando unos nuevos kits que todavía ni siquiera están hechos. Y bueno, díganme en la parte de abajo si es que YouTube no censura los comentarios. ¿Qué es lo que quisieran que grabemos en el próximo video? ¿Les gustaría que haga un squishy makeover? Respondan a la encuesta. Y bueno, yo con mucho gusto los veo en el próximo video. Adiós JaviFriends. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!